Como una, como una, como ella, ninguna, como una, como una, como una, como una, 13, yeah, yeah, hey, hey. En Medellín ha de ser gigante, zona de turismo con mucha cultura, con su gente dulce e interesante, mujeres impresionantes de bellas figuras, aparte de sus buenos habitantes. Ya sabemos que es una ciudad segura, pero me quedo en un sitio intrigante, la comuna, 13, que me llena de pintura, conocida por su transformación, conformada solo por seres valientes, pacientes, conscientes, que nos llenan de emoción, representa siempre el arte independiente, resilientes son, ay, son, son, guerreros del día a día, arte y pasión, fue el don con el cual regalo mi alegría. De mis colores los exteriores se adornan, detrás de cada muro otra historia se transforma, spray sin normas, derrotando a la derrota, pintura gota a gota, si no, pregunta la chota, vívelo, paso a paso, tramo a tramo, escalón por escalón, vive esa pintura, encontramos, arte con rato dibujamos, siempre la expresión, papá, no violencia te expresamos. Comuna, comuna, como ella, ninguna, se siente buena vibra, mata, caja, cuna, te lo digo yo, que aquí hay mucha cultura. Muy bien amigos del Portal de América, comenzamos nuestra visita a la comuna 13 y estamos enfocando a Mayer, Mayerlin, Mayerline, Mayerline, que te dicen Mayer. Mayer. Y estuvimos charlando un rato antes de abrir la cámara, por la consulta de no herir susceptibilidades, porque desde ya les aviso que este relato puede hacerlo, puede incomodar a gente que tiene determinadas ideas, no importa de qué lado se ubiquen, si de izquierda, si de derecha, de qué lado político. Aquí lo que nosotros vinimos a buscar es la verdad, la realidad contada por la gente del lugar. Después habrá otras verdades contadas por otras personas, pero hoy lo que vinimos a buscar es esto que nos va a regalar Mayer desde este momento. Bienvenida al Portal de América. Muchas gracias, mi nombre es Mayerline Salazar, soy habitante de la comuna 13 hace 42 años, vamos a hacer un recorrido muy ameno, vamos a recorrer seis tramos de las escaleras eléctricas, vamos a ir a galerías de arte, shows de baile, shows de improvisación, vamos a ver todo muy urbano. ¿Qué queremos demostrar? Que por medio del arte y la cultura podemos transformar vidas. Fuimos la comuna más violentada casi a nivel mundial y pasamos en este momento a ser la comuna más segura que tenemos acá en Medellín. Lo que van a encontrar ahora de acá en adelante va a ser muy bonito y va a ser algo totalmente diferente. Bienvenidos. Gracias. Nosotros acá en nuestra comuna, a mediados del 80 entra la guerrilla, la guerrilla entra y empieza a hacer una limpieza social. La limpieza social es que en su momento matan a todo aquel que está delinquiendo, el marihuanero, el ladrón y todo aquel que le quiere hacer daño a las demás personas, ¿cierto? Entran encapuchados, vestidos de negro, no sabíamos quién eran. Entran y hacen la limpieza social, todos los días amanecían muertos en cada esquina. Si nosotros sin saber y preguntándonos qué estaba pasando, nadie nos respondía. Cuando empiezan a ver el mural acá, el graffiti, desde hace muchos años, anteriormente eran rojos, blancos y negros. En ese entonces empezamos a ver los ELN, ¿cierto? Ese es un grupo de guerrilla de acá. Ejército de Liberación Nacional. Exactamente, para ser más exacta. Ya después que ellos hacen la limpieza social, se empiezan a apoderar de nuestro territorio. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos acá divididos por callejones, laberintos y escaleras y solamente tenemos una entrada y una salida. No tenemos nada más. Lo que son callejones, laberintos y escaleras nos van a traer siempre al mismo lugar. Entonces, a la guerrilla se le facilitaba mucho monopolizar la comunidad de esta manera. Ellos hacen la limpieza social y después empiezan a matar la misma gente del territorio. ¿Por qué? Les voy a decir porque todo tiene un porqué. Para sembrar terror, empiezan a reclutar los chicos entre 12 y 13 años. Las niñas se las llevaban para ellos como esposas o como mujeres y a los niños los reclutaban ¿para qué? Para transportar armas, transportar droga y para transportar cadáveres. En la parte de allá vemos la escombrera. ¿Qué es la escombrera? La escombrera es la fosa común más grande de Sudamérica a nivel urbano. Dicen que la más grande es la de Chile, pero no, la más grande es la de nosotros. Está estipulado más o menos para el Estado que hay 300 muertos. Para nosotros hay más, porque tenemos muertos desde el 80 hasta el 2002. Entonces hay más. La primera fosa común, ¿quién la hace? La guerrilla. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si mi familiar lo mataban en esta zona, yo soy de la parte de arriba, yo lo podía venir, recoger y llevarlo a un centro de salud para que le hicieran un levantamiento digno. Pero si mi familiar lo mataban en una barrera invisible, porque a pesar de que eran guerrillas, eran barreras invisibles, ¿por qué? Porque tenemos ELN, K y MPP. Son guerrillas, pero son diferentes grupos. ¿Ellos qué hacen? Ellos empiezan a dividir los barrios. Entonces teníamos barreras invisibles. Entonces, si mi familiar lo mataban en una barrera invisible, ¿quién hacía esos levantamientos? La guerrilla. ¿A dónde los tiraban? A la fosa común, o sea, a la escombrera. La primera fosa común la hace la guerrilla. De la parte más alta, la guerrilla sacaba a las personas amarradas en esta posición y en esta posición las vaciaban por toda la comuna todo el día y las mataban en horas de la tarde o si la cogían en horas de la noche, las mataban en horas de la mañana. ¿Para qué? Para que nosotros viéramos lo que ellos podían hacer con nosotros. Los bajaban y los tiraban y los mataban acá. Les voy a contar algo. Cuando la gente, lo que hacía era mínimo, los bajaban y los mataban y ya. Pero cuando hacían algo muy delicado, ¿qué era para nosotros delicado? Matar, llamar a la policía, decir que teníamos miedo o tratar de huir de la comuna. ¿Cierto? Nosotros vivimos así todo ese tiempo sometidos y ¿por qué no nos íbamos? Magi, ¿y usted por qué no se iba? Acá vive toda mi familia, por parte de papá, por parte de mamá. Primos, hermanos, madre, padre, abuelos. El desplazamiento de una sola persona es muy costoso. Para irnos tantas era demasiado costoso. ¿Qué nos tocaba quedarnos acá? Mi abuela entró acá a la comuna y compró un predio por dos mil pesos. Estamos hablando de años. Todos vivimos unos encima de los otros, ¿cierto? Entonces, por eso Magi se quedó acá con toda su familia, aguantando y esperando a ver qué pasaba con nosotros. Ahí es donde yo les digo, la primera fosa como la hace la guerrilla. Después, el Estado nos abandona por completo, porque el Estado no podía con la guerrilla. El Estado nos da un giro, nos voltea la cara, entonces no hacían los levantamientos. ¿Quién hacía los levantamientos? La propia guerrilla. El Estado trató varias veces de sacar la guerrilla. O sea, ellos nos dan la espalda, pero ellos tratan de sacarla, pero no podían. Hicieron 23 operaciones. Todas fallan en su momento. Las más sonadas es la operación Mariscal. La operación Mariscal la hace en el 21 de mayo del 2002, cuando el Estado cree que tratando de hacer las cosas bien, se meten 600 militares por este lado, guerrilla y comuna, al centro. ¿Por qué guerrilla y comuna al centro? La guerrilla vivía entre nosotros. No porque nosotros quisiéramos, sino porque ellos nos obligaban. Un día comían acá, otro día dormían acá, y así sucesivamente se la pasaban. Cuando entraba el Estado, no es que el Estado nos quisiera matar a todos, sino que la guerrilla estaba revuelta con nosotros. Entonces no tenían puntos estratégicos donde venir a disparar. ¿Qué hacían? Entraban y disparaban a la comunidad. Ese día entran a las 4 de la tarde y dura 10 horas la balacera, sin parar. ¿Cómo paramos esa balacera ese día? Esos disparos los paramos porque una líder social de nosotros, que se llama Socorro Mosquera, única líder social, única mujer que le ha ganado una demanda al Estado colombiano, saca una sábana blanca por el balcón. Todos empezamos a sacar sábanas, pañuelos y trapos blancos. Ese día, ¿qué pasa? El Estado cree que todos nos íbamos a ir en contra de, sabiendo que estábamos haciendo esto, era para apaciguar el juego. Se van y nos dejan acá, con la guerrilla. Ese día solamente hay 9 muertos y varios heridos. Recogemos nuestros muertos, nuestros heridos y nada pasó. Seguimos así hasta que nuestro expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, coge la presidencia en agosto. Al mes y medio hace una operación totalmente ilegal en nuestra comuna. La parte de acá coloca 1.500 hombres, dos tanquetas de guerra, dos helicópteros Blajó que traen de Estados Unidos, uno falla, solamente uno dispara, claro. Traen dos, pero uno falla, dispara uno solo, en la parte de encima. Cuando el helicóptero se desplazaba hacia abajo, disparaba y bombardeaba los montes. Las tanquetas disparaban sin compasión y los hombres disparaban, los paramilitares disparaban y la guerrilla disparaba. Ese día dura tres noches, dos días, la balacera sin parar. Los segundos y los terceros pisos de nuestras viviendas totalmente destruidos. Muertos, llanto, grito, desolación. ¿Quién nos ayuda? Nadie. Metían una periodista cada dos horas a decir lo que el Estado quería que dijera. Los guerrilleros de la Comuna 13 se están matando entre sí. Pero era algo que lo tenían que hacer, ¿cierto? No soy política, no soy de política. Pero estábamos entre morir en manos de la guerrilla y entre morir en manos del Estado. Solamente tengo un lema, para morir un malo deben de morir muchos buenos. Eso fue un golpe que ellos se tiran al azar. ¿Sacan la guerrilla? Sí, la sacan. Ese día la sacan. Se vuelan por los alcantarillados y se van por los montes. ¿Qué entran? Entran los paramilitares. El paramilitar es más sangriente que la propia guerrilla. Las FARC. Los AUC. AUC. Entran los paramilitares para llamarlos, llamados falsos positivos. Uruguay sabe qué es falsos positivos. Entran y empiezan a camuflar los chicos y a acusarlos de guerrilleros. No vuelve a haber un solo muerto más en nuestra comuna, pero empiezan a haber cantidad de desaparecidos. ¿A dónde van estos desaparecidos? A la escombrera. Ellos están con nosotros en nuestro territorio por un año. Ellos se van y seguimos como siempre, con delincuencia común, que no era ya tan fuerte como la guerrilla ni los paramilitares. Entonces, empieza una comuna a resurgir. Nosotros somos resiliencia. Empezamos a resurgir, a recoger nuestras casas que estaban derribadas, a recoger nuestros muertos, a levantarnos. Delincuencia común sigue con nosotros. 2007. Tiran una idea, la idea más innovadora a nivel mundial. Nos ganamos un proyecto a Japón de unas escaleras eléctricas. Escaleras eléctricas no es un lugar diseñado para ser un centro turístico. Es un lugar diseñado para un beneficio de una comunidad que subíamos y bajábamos a diario 367 escalones para todo. Porque la parte de acá es el centro de nosotros. Allí está la carnicería, acá están los supermercados, allí está la legumbrería. En la parte de arriba hay tiendecitas de barrio. ¿Qué pasa con esas tiendecitas? Me encanta apoyarlas, claro, uno debe apoyar desde el de abajo y ya después al de arriba, ya cuando ya no le da el presupuesto a uno. Las tiendecitas de barrio hay que entender que el señor tiene que pagar el transporte después que lo deja el carro, la subida está allá, entonces venden un poquito más costoso. ¿Para dónde venimos a dar todos acá? Y uno pequeño que es muy dado, que la mamá es vaya por una cosa, se me olvidó la otra, vuelva y baje. Nosotros subíamos y bajábamos todo eso todos los días, sin contar la gente que estaba discapacitada y no tenía para una silla de ruedas, había gente que de pronto andaba en muletas, entonces se le dificultaba mucho la salida. Las escaleras eléctricas nos cambió el nivel de ida, yo diría que a toda esta parte de acá, al 100%. Nos regalan el proyecto en el 2007, en el 2009 empiezan la construcción, 2011 preinauguradas, 2012 inauguradas por completo. Los chicos empiezan a hacer los murales, los turistas, o sea ustedes que nos visitan y que quieren venir a diario a conocer nuestra cultura, a nosotros ¿qué nos hace famoso? El voz a voz. Porque si ustedes en este momento vieran de pronto los videos, ya en este momento están muy visitados, anteriormente no tanto. El voz a voz, ¿quieres que vaya, visite en la Comuna 13? Ya en este momento recibimos más de 10.000 turistas en el día, somos el tercer centro turístico más visitado después de Dubái, somos la comuna más segura que tiene Medellín. ¿Por qué lo digo? Porque es que la comuna la cuidamos nosotros, los habitantes, no ni el malo, ni el poli, nosotros mismos porque esto nos pertenece, esto es un patrimonio cultural de nosotros. Muchas gracias por venir, bienvenidos y para adelante sigamos. En la parte de acá vamos a ver la carátula de un libro, ese libro lo hace Johnny Rendón, un policía que estuvo infiltrado en la Operación Orión, acá podemos ver varias páginas donde él ofrece su libro, qué contenido tiene su libro, varias anécdotas y varias historias, de pronto de secuestros, de pronto de víctimas que hubieron acá en nuestra comuna. Directamente Johnny Rendón no era de la comuna, él fue un policía, pero tiene mucha relevancia de la historia también. En la parte de acá vamos a ver un mural, este mural lo hace Yomás, Yomás es un grafitero externo de nuestra comuna. Internos tenemos cuatro, George, Jess Gra, Perro Gra y Chota 13, externos tenemos muchos. Este se llama Comunidad en Resistencia, ¿qué quiere decir? 40% de nuestra población es gente indígena desplazada del Urabá Antioqueño, el otro 40% es gente afro, y el otro 20% gente que no somos ni indígenas ni afro, por eso vemos este ancestro y en la parte de su cerebro tiene un indígena. Anteriormente esto eran invasiones, territorios ilegales que la gente entraba e invadía, ya en este momento estamos legalizados, tenemos gas por red, tenemos todos los servicios, tenemos nuestras escrituras públicas y estamos dentro de la legalidad. Por eso los traje acá y quise que vieran este mural para ver la representación de lo que somos la comunidad de acá. En la parte de acá vamos a ver lo que es la Operación Mariscal, por eso vemos estos brazos extendidos, Paloma de la Paz y Fondo Blanco. Este grafite o este mural lo hace Apolo, Apolo es un grafitero externo de la comuna. Vamos a ver los cuatro elementos del hip hop. Vemos el rostro del miedo, que anteriormente nuestra comuna era así, pero pasa a ser transformada por medio de escaleras eléctricas, música y pintura. Mire el contexto que lleva todo el mural. En la parte de acá vamos a ver la bola. La bola es donde graban los artistas de afuera. Acá ha grabado Maluma, J Balvin, Icky Jan, Elvis Crespo, Juanes, Yandel. ¿Qué gana la comunidad cuando estos artistas vienen a nuestra comuna? Ganamos más empleo, porque toda la logística siempre vamos a hacer nosotros. Por un día somos guardaespaldas, por un día nos creemos muy importantes, hacemos cadenetas y eso mejor dicho, somos en ese momento el guardaespaldas del artista. Cuando el artista entra a nuestra comuna, nunca se va a cerrar para el turista, porque para nosotros el turista es muy importante. Entonces puede ser muy importante el artista y puede querer la comuna para él solo, pero es imposible, porque para nosotros es muy importante también los turistas. En la parte de acá vamos a ver la cancha de colores, como la llamamos. Anteriormente esta cancha era un tejar de barro, un tejar de barro donde venden tejitas para ponerle a los techos de esta zona. Entra la guerrilla, tumba el tejar de barro y lo que hace es una cancha de arena, pero la cancha no la usan necesariamente para jugar, la cancha la usan para ellos asesinar puntos estratégicos. La parte de abajo del 20 de julio, cancha de colores y en la parte de la escuelita del 20, una escuela que queda para el lado de atrás. Tú bajabas al día y encontrabas entre 6 y 7 muertos en esta ubicación. ¿Por qué acá? Porque acá es un punto donde todos veíamos qué iban a hacer y qué había acá. Se va la guerrilla, sacan la guerrilla, viene el estado y coloca esta cancha. Es la única cancha que tienen los niños de esta zona para venir a jugar. ¿Qué hacen cuando tienen torneos? Se manda una carta al INDER para poder que dé la autorización para poder hacer los torneos acá. Ya después de eso, la cancha es muy bonita. Personalmente, me parece que en las noches no me gusta mucho porque son secuelas que de pronto nos quedan a los habitantes de acá. Pero es bonita porque acá hacen muchos eventos, acá también graban muchos videos, entre ellos los que están grabando en este momento. Y acá vamos a ver un mural. Ese mural lo hace un médico neurocirujano chileno. Para nosotros es el mural de la igualdad. Se hace llamar DEFOS. DEFOS viene y se une con Zeta, que es un grafitero externo de nuestra comuna, que es de Bogotá, y hace el mural de la igualdad, donde dice que todos estamos hechos de piel, de músculo y de hueso. Independientemente estatus social, color de piel, todos siempre vamos a ser iguales. La bandera de Colombia, con una llave en su pico, amarillo, azul y rojo. Esa llave nos abre ese chit del entendimiento y no estar como discriminándonos tanto los unos con los otros. Cuéntame, tú decías que mucha gente relaciona a Pablo Escobar con este lugar y... Lo que pasa es que Pablo Escobar no tuvo nada que ver en nuestra comuna. Pablo Escobar lo matan, lo asesinan, en un barrio cercano de acá que se llama La América, pero eso ya no es como una 13, eso es como una 12, eso es por el velódromo. Entonces por eso lo relacionan mucho. ¿Qué hacía Pablo Escobar en nuestra comuna? Pablo Escobar es un delincuente que trabaja solo, la guerrilla es un grupo. De pronto la guerrilla dejaba que él entrara y reclutara jóvenes de acá, pero ni él ni nos mataba, ni nos ayudaba, nada. Pablo Escobar acá no tuvo nada que ver. Pero reclutaba. Reclutaba gente. Los mejores gatilleros de Pablo Escobar de pronto salieron de acá, de la comuna. Entonces tenía que ver. Pero no en el sentido de que nos ayudaba o que venía y asesinaba o que venía y transportaba droga de acá. Sí, no, yo siempre la historia que tuve es que la mayor cantidad de colaboradores, digámosle, para no llamarlo de otra forma, eran de acá. Sí, total. Ok. En la parte de acá ya vamos a empezar a subir las escaleras eléctricas. Son seis tramos de las escaleras eléctricas individuales, 160 metros lineales. No se puede caminar, no se pueden sentar y no se puede correr. Anteriormente las escaleras eran seguidas, cuando eran de cemento. En este momento son por tramos. Este es el tramo uno, ese es el tramo dos, pero vamos a voltear hacia mano izquierda para que vamos a ir a visitar esta parte donde vamos a ver unas letras de colores y una réplica de uno de los helicópteros Black Hole. En cada letra hay un año. En ese año está dibujado lo que había en la comuna en ese momento. Bien, pues sigamos por acá y subimos allí. En la parte de acá vemos como la construcción de las escaleras eléctricas. Anteriormente éramos así. Sin las escaleras, una calle así. Esta fue ya la construcción. Esta fue ya cuando empezaron a hacerlas. Acá ya estaban prácticamente terminadas en la foto de allá, pero estaban sin techo. Después las inauguramos completamente ya con el techo naranja que es lo que estábamos viendo ahorita que subimos. En la parte de acá vemos un downhill. Ese downhill lo hicieron en el 2017, lo hizo Red Bull. En la parte de acá tenemos unos chicos. Esos chicos son de acá, de la comuna. ¿Qué hace el dueño de este lugar? Este chico les enseña el deporte, el arte y la cultura a estos niños. Sin ánimo de lucro, el que hace busca ayuda externa para colaborar acá. Vamos a ver el restaurante Berracas de la 13. Berracas quiere decir mujer echada para adelante. Es un grupo de mujeres que acoge Paola, que son madres, cabezas de hogar, que nunca han trabajado, que no tienen un estudio. Paola las acoge y las saca del estado de confort que tienen en sus hogares. Las trae y emplea a más de 18 mujeres acá. En este momento ella les enseña a hacer artesanías y las emplea acá en este restaurante. Venden comida típica como bandejas paisas, pescados, comida de mar, todo lo que es relacionado con camarones, ceviches. Y también tiene algo que se llama cazuela de mariscos deliciosos. Están completamente invitados a este maravilloso restaurante Berracas de la 13. Muy bien amigos de Portal de América, estamos en la Comuna 13 en Medellín. Estamos en las Berracas, un lugar que no es apenas un restaurante, es un lugar que transmite muchísimo más y tenemos en cámara a Paula un personaje de este lugar, una ciudadana que todo el mundo nos ha hablado maravillas de ella por su lucha, por su enjundia, por su claridad de conceptos y por su perseverancia en sostener la mirada de la mujer, la vida de la mujer en un contexto, si se quiere, bastante incomprensible para quienes estamos fuera. Gracias Paula por recibirnos en tu lugar y toda la gente del Portal de América quiere saber de ti, de tu obra y de las Berracas. Muchísimas gracias por venir y conocer esta experiencia de nuestras mujeres, de nuestra comunidad y de nuestras luchas como lo acabas de decir. Yo creo que para nosotras siempre va a ser importante aportar un granito de arena a nuestra sociedad porque sabemos que hay mujeres que día a día luchan, batallan y las Berracas de la 13 somos mujeres que la vida nos ha formado para defender nuestro género y para defender el legado que nos dejaron otras mujeres que también lucharon y aún siguen batallando. ¿Cuántos años llevas en esto? Bueno, llevo liderando más de 23 años nací en Comuna 13 aquí hubo un momento bien difícil porque en algún momento de nuestras vidas nos... La vida no valía nada. No valía nada. Era... Comuna 13 fue un lugar muy bonito donde mi familia y otras familias vienen a este territorio unos por amor y otros con el deseo de salir adelante. La pobreza era extrema pero habían esas capacidades y esas bondades de decir que estudiando íbamos a salir adelante. Un día cualquiera apareció un grupo juvenil nos ayuda a hacer labor social y cuando ya todos estábamos involucrados y felices pensando que íbamos a sacar la comunidad adelante nos invitaron a un día de sol a mí no me mandaban porque yo era mujer no me dejaban salir pero llenaron tres buses la mayoría hombres y ese día de sol se convirtió en el cambio de la historia de vida de Comuna 13 porque en el camino les dicen ustedes no van a ningún día de sol ustedes quedan reclutados para los grupos guerrilleros y cuando ya nuestros compañeros se devolvieron los que lograron sobrevivir ya llegaron cambiados y transformados para la época me tocaba como el cambio de edad la época del enamoramiento y también empiezo a meterme en las berracas de la 13 ser una berraca cuando muere mi hijo en menos de seis años todo lo que nosotros habíamos conocido y construido desapareció porque lo que veíamos en las calles eran mujeres yendo a la cárcel mujeres buscando sus hijos desaparecidos mujeres que quedaron hasta con 13 hijos que nunca habían trabajado y no solamente cargar con eso sino cargar con una sociedad que nos estigmatizaba por el solo hecho de vivir en Comuna 3 entonces es una sociedad que expulsó de todos los trabajos a la gente que vivía dentro de la Comuna 3 yo en esa época era muy joven y rodeada de muchas compañeras nos íbamos a pedir comida a pedir lo que hubiera o lo que fuera necesario para sacar nuestra comunidad adelante pero llega un momento donde dos instituciones nos dicen vengan ustedes no pueden vivir de mendigar ustedes tienen que hacer más por su comunidad y nos dan la oportunidad de que nos vamos a estudiar a diferentes universidades estudiamos medicina derechos ciencias políticas psicología gestión comunitaria y al regreso formamos la red de apoyo para la mujer en el 2003 2004 después de Operación Orión perdón ¿quién les da esa oportunidad? la Fundación María Luisa y la Fundación Laurita ellos reúnen unos recursos internacionales y nos apoyan para que nos vamos a estudiar ¿qué origen tienen? en esa época lo único que llegaba al territorio eran cristianas practicantes y católicas porque de hecho todas las ONG y las organizaciones se fueron del territorio pero eran colombianas colombianas sí colombianas y ya nos fuimos y cuando regresamos a nuestro territorio teníamos una visión diferente lo primero que hicimos fue enterrarnos y convidar a otras mujeres a que nos enterráramos al frente de la gobernación porque nos decían que éramos guerrilleras nos satanizaron y cuando nos enterramos por cinco horas frente a la gobernación las cámaras y los medios de comunicación dicen quiénes son estas mujeres que están ahí y por qué están ahí cuando dices nos encerramos nos enterramos 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 en tierra cinco horas una protesta que hicimos pacífica para que nos reconocieran como víctimas porque no habíamos sido víctimas una vez sino seis veces porque habían violado todo 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 todos los protocolos de dignidad para una mujer aquí fueron violadas en Comuna 3 en medio de esas guerras y llega un momento donde dice el gobierno realmente son mujeres son víctimas y sus hijos están desaparecidos al paso del tiempo los grupos paramilitares se reinsertan y dicen tenemos una fosa común en Comuna 13 y hay muchos de ellos ahí ¿sí? dicen hay muchos de ellos ahí porque los muertos de Comuna 13 no solamente quedaron en Comuna 3 cargábamos con tanta mala fama que a veces las familias salían de la comuna para sobrevivir pero los jóvenes eran interceptados los mataban y los desaparecían por el solo hecho de vivir acá entonces de ahí para allá era era hacer marchas era hacer pendones era hacer plantones era trabajar por la supervivencia pero llega un momento donde nos toca dividirnos de acuerdo a lo que habíamos estudiado y a nuestras capacidades entonces están las mujeres caminando por la verdad que son las madres de los desaparecidos están las mujeres de AMI están las mujeres de la CCP porque aquí en Comuna 13 somos 36 barrios y necesitamos que en esos territorios haya dignidad para la mujer y empezamos a intervenir donde nunca habíamos intervenido antes que eran hacer incidencias políticas para desde ahí lograr hacer proyectos micro porque había mujeres que estaban desconectadas de agua de luz por 3, 4 y hasta 5 años y mujeres que tenían niñas y logramos que empresas públicas al menos colocara una energía prepago donde una mujer podía tener mil, dos mil pesos y recargar por 3, 4 días ¿sí? entonces ya empiezan a hacer intervenciones crean escaleras eléctricas y gracias a Dios Berracas de la 13 nos convertimos en las motivadoras para que la comunidad pudiera trabajar pudiera volver a sentir dignidad se pudieran rescatar personas de la violencia porque desafortunadamente cuando no hay oportunidades las niñas caen en la prostitución y los jóvenes caen en el narcotráfico como mujeres y como lideresas no nos ha tocado fácil porque aquí donde me viven me han secuestrado me han pasado muchas cosas y a mis compañeras también pero lo que nos motiva a seguir en la comuna 13 es el amor sabemos que en algún momento el gobierno del estado colombiano va a reparar las víctimas sabemos que en algún momento nos van a entregar los muertos porque gracias a todo este ejercicio que hemos hecho hemos logrado recuperar algunas víctimas desde el proceso de memoria que hemos hecho hemos encontrado personas que habían enterrado en otros espacios y al hablar la gente nos damos cuenta esos hijos a quien les pertenecían o esos padres a quien les pertenecían este movimiento esta experiencia creo que trasciende el hecho de la mujer con todo lo que ello implica pero que trasciende el hecho de la de la dignidad de la mujer creo que pasa por la familia y pasa por la comunidad toda o sea ustedes están reivindicando una sociedad están reivindicando una comunidad ese es es lo que nosotros vemos como ejemplo por eso nos interesaba conversar contigo para que esto pueda también ser visto fuera ¿cuál sería el mensaje con toda tu experiencia con el dolor acumulado con todo lo que has pasado y con esta realidad que estás viendo ahora ¿cuál sería tu mensaje para aquellos que son extremistas para aquellos que solo apuntan a uno de los dos lados y que piensan solamente en sus ideas? bueno yo creo que hoy las mujeres que fuimos víctimas en Colombia nos identificamos como berracas porque desafortunadamente cuando están los dos lados del 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 extrema sea derecha sea de izquierda o sea de alguna ideología política siempre va a afectar a alguien y como personas que nos vemos vulnerables que en muchas ocasiones en muchos momentos de la vida no podemos hacer absolutamente nada ni siquiera para defendernos siempre va a llegar un momento donde la maldad no va a prevalecer y siempre va a haber un momento donde se puedan esclarecer las cosas que tenemos que seguir pensando en esas generaciones futuras que obviamente el gobierno no ha hecho muchas cosas por nosotros pero la dignidad que se siente y la reparación espiritual que trae saber que estás acompañado y que no solamente has pasado por esta situación sino que hay miles de personas que están pasando y que pueden pasar y que uno se pueda convertir en un ejemplo y en una alerta y también decir oiga un momento todavía hay gente buena hay gente que vale la pena hay gente que está parada ahí porque es una berraca entonces yo los invito a que no dejen de soñar no dejen de perseverar no dejen no dejen de ayudar a otras personas porque el amor todo lo puede y cuando el estado no está pues está un Dios vivo que nos ayuda a avanzar y a salir adelante gracias Paula es difícil cerrar esta nota luego de ese de ese mensaje y de esa reflexión pero este uno viéndote a los ojos viendo la paz que transmites viendo este el lugar donde estamos los logros que han obtenido me gustaría abusar un poco más de tu generosidad para que nos cuentes de este emprendimiento de las berracas exclusivamente para que quizás sirva también como ejemplo para copiar en alguna otra parte de América bueno esto berracas empoderadas decimos nosotras no existen mujeres empoderadas si no tienes dinero en el bolsillo berracas nace desde la necesidad porque nosotras las líderes tenemos llevamos a cargo una comunidad pero no tenemos un peso en el bolsillo ni un proyecto económico que nos sostenga entonces acostumbramos a hacer comidas en las calles o manualidades venderlas a nuestras amigas y con eso recaudar fondos para comprar útiles alimentos ayudar a las comunidades más necesitadas aquí en este lugar hay un lugar que se llama Chocorumba que es donde los hombres van a beber y al otro día no llevan el dinero pero necesitan comer entonces nosotros hacíamos un zancocho grande en la calle llegaban ellos llegaban sus familias y por generaciones eso se convirtió en una tradición un día cualquiera aparece un turista y dice esta es la mejor comida que me he comido en Colombia ustedes que necesitan nosotros necesitamos de todo él nos apoyó nos donó 10 mil dólares y desde ahí hemos trabajado por cuatro años hoy en día somos 18 personas las que trabajamos directamente pero realmente las berracas en Comuna 13 somos 248 contadoras de historias mujeres que le apuestan al medio ambiente a la niñez a las manualidades hay personas que son muy buenas para vender y otras que son muy buenas para crear entonces hay muchas mujeres que están en las casas o son adultas o tienen muchos hijos o tienen cáncer o tienen algún problema físico y a través de esta red podemos ayudar a otras de hecho nunca nos imaginamos que nuestro restaurante iba a ser tan reconocido siendo tan humilde pero una de las cosas que siempre hemos querido brindar es que las personas cuando vengan a comer a las berracas no solamente sientan que la comida es rica sino que se sientan en casa entonces yo creo que por eso se ha convertido en un lugar acogedor porque nosotros transmitimos esa alegría porque no hay nada que nos llene de más felicidad que las mujeres que trabajamos aquí podamos pagar un arriendo unos servicios hoy en día alimentamos más de 300 niños en nuestra comunidad podemos hacer paseos con ellos podemos recibir voluntarios que vienen a enseñar inglés que vienen a enseñar francés que vienen a hacer manualidades con ellos entonces esto se convierte no solamente en un restaurante sino en un hogar ok gracias no solamente por recibirnos sino gracias por estar por ser por existir gracias a usted ha no v Gracias.